En este cuarto domingo de Pascua, recordamos cada año que Jesús es nuestro Pastor. Aquel que va adelante, aquel que nos guía por caminos que conducen a mayor vida. Aquel, también que como excelente Pastor, conoce y ama una por una cada oveja. Agradecidos a Cristo, nuestro Buen Pastor, el inmenso amor que nos tiene, alabémoslo con gozo mientras entonamos el canto de entrada para recibir a nuestros celebrantes. Buen Pastor, por senderos me llevas a un lugar donde verdes la hierba, donde el mar acaricia mi vida. Buen Pastor, como oveja me cuidas. Buen Pastor, por senderos me llevas a un lugar donde verdes la hierba, donde el mar acaricia mi vida. Buen Pastor, como oveja me cuidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos y hermanas, estamos en el cuarto domingo de Pascua, domingo de Buen Pastor. Hoy, vamos a reflexionar sobre la figura de Jesús como Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. También vamos a orar por las vocaciones sacerdotales, pedir para que el Señor mande obreros a la mies, y sobre todo que sean configurados según el corazón de Buen Pastor de Cristo Jesús. Vamos a orar por las vocaciones, vamos a pedir para que haya muchos sacerdotes capaces de responder, celebrar y animar la comunidad cristiana. Vamos entonces primeramente a reconocer delante de Dios y delante de nuestros hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 Señor, ten piedad Adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amor. Dios todopoderoso y eterno, que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, el que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escucharnos. La primera lectura de hoy, tomada del Libro de los Hechos, nos da un hermoso ejemplo del poder que tiene Jesucristo para salvar. Tal y como está escrito, ningún otro puede salvar bajo el cielo. Hermanos, nuestra salvación nos viene solamente por Cristo, quien es la piedra angular de la iglesia. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La primera carta del apóstol San Juan alaba a Dios Padre por el inmenso amor que comparte con todos nosotros, sus hijos. Este amor del Padre nos ha hecho suyos por nuestro bautismo. Seremos semejantes a Él cuando le veamos cara a cara en su gloria. Escuchemos con atención el siguiente mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues, lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. De alabar a tu Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En el texto evangélico de hoy se presenta la imagen o parábola del pastor que se autoaplica en estos rasgos característicos. Jesús es el buen pastor. Pastor único de un solo rebaño. Pastor que da su vida por sus ovejas. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, debe venir al lobo, abandonan las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre. Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, mis hermanos. Hoy vamos a estudiar, vamos a ver y estamos escuchando uno de los rasgos más hermosos de Dios. Y es el cuidado que tiene con su pueblo. Y sobre todo, la comparación que hace en la relación pastor y oveja. Pocas relaciones. Si podemos ver que el perro es el mejor amigo del hombre. Y hay una gran relación entre el perro, el amo y el perro, y el amo y el gato. Si hay una relación que es de radical dependencia, es de la relación pastor y oveja, donde la oveja necesita al pastor. Y que sin el pastor se muere. Sin el pastor se la llevan. Sin el pastor es una presa fácil. Porque tiene lana, tiene carne y se la pueden llevar para robar una oveja, la cosa más fácil del mundo. Y sobre todo la oveja no se defiende, no sabe. Y depende completamente del pastor. Esa relación es muy particular y por eso el pastor, cuando en la Biblia se usa la relación pastor y oveja, la relación Dios y su pueblo, es hermoso porque aquí tiene que ver con el conocimiento que Dios tiene de cada uno, de cada una de sus ovejas. Es decir, que nos conoce a nosotros, conoce el interior de nuestro corazón. Dios tiene una relación con su pueblo que conoce cuando el pueblo tiene dureza de corazón, cuando el pueblo es un pueblo fiel. Jesús conoce las intenciones. Jesús mismo, cuando estaba con los suyos, decía que sabía quién lo iba a entregar. Él tenía un conocimiento tal que decía, este no va muy lejos, este no va para parte, este me va a entregar a mí. Sabía. ¿Por qué? Porque en el pastor, el pastor se involucra a conocer. Si a Jesús le hubieran dicho, una entrevistadora hubiera llegado y le hubiera preguntado sobre sus apóstoles, él le habría hablado la vida entera de cada uno de ellos. Porque los conocía a todos. Sabía quién lo iba a entregar. Sabía quién lo iba a negar. Sabía lo que ya va a ocurrir. Porque, no porque era un conocimiento sobrenatural, sino porque conocía a sus ovejas. Conoce a los suyos y nos conoce a nosotros. Por eso de nosotros sabe quién viene aquí con un corazón sincero, quién viene aquí un poco de hipócrita, quiénes de nosotros somos medio mentirosos, quiénes de nosotros tenemos doblez de vida, quiénes de nosotros tenemos un corazón puro. Él conoce todo. Y por eso aquí estamos llamados a hacer esa experiencia del Dios que nos ama, de ese Dios que nos conoce, de ese Dios que nos hace bien. Nosotros somos como las ovejas, radicalmente dependientes de Jesús. Esa es la última parte de la primera lectura. No hay nadie, no hay otro que pueda salvar bajo el cielo. No hay nadie. Solamente Jesucristo. Él es el único nombre dado a los hombres bajo el cual podamos encontrar salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que somos ovejas y que tenemos que descubrir a Jesús como el pastor. Y él lo mismo lo dijo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él no dijo, soy un buen pastor. Él dijo, el buen pastor. ¿Por qué él dijo eso? ¿A qué se estaría refiriendo él cuando habla de los buenos pastores, del buen pastor? Él está haciendo referencia a un pasaje del libro de Ezequiel en el capítulo 34. En el capítulo 34 de Ezequiel, la profecía de Ezequiel es contra los pastores de Israel, que descuidan a su pueblo, que lo abandonan, que no les importa el pueblo. Y entonces en esa profecía del capítulo 34 de Ezequiel, él después, o sea, Dios, a través del profeta, después de quejarse del descuido que han tenido los pastores de Israel, él dice, yo mismo vendré y apacentaré a mi pueblo. O sea, él mismo, es el que va a tener que venir. Son unos inútiles, tú vas a tener que venir. Yo en persona, se arremangó la camisa para abajo y vino a nosotros. Se acercó a nosotros. Y cuando se acercó, él dijo, yo soy el buen pastor. Cuando dice, yo soy el buen pastor, él dice, no soy como los malos pastores de Israel, que ustedes leen Ezequiel 34. Yo soy el bueno. Porque el pastor tiene una realidad, que es que como la oveja depende tanto de él, el pastor es casi como una mamá. El pastor se mete en pleito con cualquiera que quiera venir a meterse con la oveja. Porque conoce su indigencia, conoce su necesidad, conoce su debilidad, conoce lo débil que es su rebaño. Por eso, si él no se hace fuerte, a ese rebaño se lo va a llevar quien lo trajo. A ese rebaño le van a caer todos los ataques y van a ceder y se van a dispersar. Sin embargo, el pastor es aquel que tiene una mano firme, tiene un callado en la mano, que no permite que al rebaño se le meta ningún lobo. Nadie que venga a ser rebaño. Y ese es Jesús. Jesús en la iglesia está invitando a que seamos todos su rebaño. Él un solo pastor y nosotros un solo rebaño. Qué bonito sería que en todo el mundo, todos los discípulos de Jesús formaran un solo rebaño. Un solo pastor, un solo rebaño. Nosotros hemos debilitado un poco la obra de Dios con las divisiones que hemos tenido. ¿Cuántos rebaños hay? Muchos. Cada uno forma su propio rebaño aparte. Y Jesús es el único pastor y quiere un solo rebaño. Por lo tanto, tendremos que descubrir cómo hacer para encontrarnos como discípulos de Jesús, como rebaño del Señor y como rebaño débil que cuando se encuentra con Jesús siente la fortaleza de Él. Después, además de esto, Jesús llama a los suyos. Jesús va a llamar. Además, hay diversas vocaciones en la Biblia. Hay muchas vocaciones diversas en la Biblia. Pero este domingo la iglesia nos propone reflexionar sobre la vocación sacerdotal. La vocación sacerdotal que es la vocación de pastorear, de apacentar el pueblo de Dios. Dios suscitó pastores. Pastores según su corazón. Esa fue la promesa de Dios. Le daré pastores según mi corazón. Y esos pastores según mi corazón solamente podían ser pastores configurados con el corazón pastor de Cristo. Jesús es buen pastor. Por lo tanto, todo sacerdote o todo joven que quiera ser sacerdote tiene que tener la mirada puesta en Jesús, el buen pastor. Dar la vida, sacrificar todos los gustos, todas las comodidades para entenderse y entregarse como un pastor. Como buen pastor arrebaño. Hay más de 500.000 sacerdotes en el mundo. Pero siempre era falta más sacerdotes y tenemos que orar. Jesús mismo reconocía que el campo de Dios era como una especie de plantación y dice que oren al Padre porque la mesa es mucha. Hay muchas cosas que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Ojalá hubiesen 5 millones de parroquias, hubiesen 5 millones de sacerdotes en el mundo, más todavía porque la misión de Cristo es universal y es apacentar al mundo entero. Es hacer y ayudar a que más ovejas de Cristo sean capaces de conocer la voz del pastor y eso es la tarea de un sacerdote. La tarea de un sacerdote es atraer personas a Cristo, buen pastor. Es apacentar, es darle continuidad, es acompañar. Ese es el pastoreo que necesita nuestra iglesia. Un pastoreo suave y al mismo tiempo claro, definido, cercano. Tenemos un pastor que es una belleza en el mundo, nuestro Papa Francisco. El Papa Francisco se manifiesta como un pastor a imagen de Jesús cercano. Toca a cualquiera, toca a los niños, los besa. Hay un enfermo, ahí va, y lo abraza. Cercano. Ese es el pastor y ese es el estilo de pastor que nosotros necesitamos en todos los lugares, en todos los rincones de la tierra. Necesitamos esa imagen cercana, esa imagen de Jesús que pasaba por las calles de Galileo y todo el mundo quería que lo tocara. Todo el mundo quería y Él se acercaba, tocaba y curaba a todos. Esa cercanía es necesaria, esa cercanía es la que da vida y encontrar en Jesús la única alternativa, la única alternativa por la cual podemos encontrar salvación. Él es el salvador y Él, pastoreándonos, nos lleva a la salvación, nos conduce a la salvación. Yo no sé quién quiere salvarse. Yo se lo pregunto aquí en la televisión, ¿quién quiere salvarse? La respuesta es si alguien quiere salvarse entonces busque a Jesús porque no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesús es la salvación. De hecho, el mismo nombre de Jesús, Yeshua, en hebreo, significa salvación. Su propio nombre identifica su misión y su acción en el mundo que es la de salvador. Ahora, salvador de todo aquel que cree en Él, todo aquel que le sigue y todo aquel que se deja pastorear por Él. Nuestra República Dominicana necesita pastores. El mundo entero necesita pastores. En nuestros medios ocurre mucho una cosa importante y es que en la condición cuando el joven que debería ser llamado sacerdote tiene una condición más cómoda económicamente le da más brega ser sacerdote porque tiene que renunciar a más. Tiene que dejar atrás más cosas. Por lo tanto, hay que orar mucho y si tiene muchos apegos hay que pedir como acuérdense que Jesús cuando fue llamando deja todo y sígueme y las redes eran lo único. Suélteme y dejando las redes le siguieron y todos los que se quisieron hacer pastores como Cristo tuvieron que dejar su red, tuvieron que dejar su moneda, tuvieron que dejar las cosas que tenían a su alrededor para seguir a Cristo. Después, por eso entonces tenemos que orar mucho por nuestro pueblo para que muchos jóvenes que por su cabeza ha pasado la vocación pero a veces viene lo que se llama el terreno con espinos. Esos placeres del mundo, ese deseo de estar cómodo, ese deseo o esas tentaciones que son tan atractivas en el mundo les dificulta mucho al sacerdote, al candidato al sacerdote a responder. Nuestro mundo se ha erotizado mucho, la sexualidad, la sexualidad está metida en todos los medios intentando que los jóvenes se metan y accedan a entrar a alimentar el negocio de la pornografía y el negocio del erotismo en todos los sentidos, del tener. Muchos papás educan a sus hijos solamente para el tener y educan a sus hijos para decir mi hijo, tú serás alguien cuando tengas, cuando tengas un título, cuando tengas una propiedad, cuando tengas una posición social y cuando tengas una cuenta bancaria. El que no tiene, el pobre no es gente. Así le dicen. Y claro, entonces tenemos un montón de jóvenes simplemente tratando de huir de la pobreza. Y a veces huir de la pobreza puede tomar caminos muy peligrosos que son los caminos de la drogadicción o del narcotráfico o de venta de drogas o puede ser por el camino del robo o por el camino de la corrupción y entrar en unos caminos que son negativísimos. No solamente para hacerse pastores, sino para seguir a Jesús. Y por eso tenemos que orar. Jesús dijo, oren al dueño de la Mies para que susciten, envíen muchos obreros a la Mies. Muchos jóvenes pueden estar escuchando por la televisión, incluso no solamente de nuestro país, cualquier joven que está en este momento viendo la misa, le pido encarecidamente una cosa, le pido que le pregunte al Señor. Esa fue la decisión que tomé cuando tenía 23 años. Cuando tenía 23 años le pregunté al Señor ¿qué quiere de mí? Yo no sé si ya tú crees que sabes lo que quieres, pero te diré que si tú quieres saber lo que Dios quiere, vas a tener que cerrar los ojos, vas a tener que abrir el corazón y vas a tener que preguntarle, aunque hay que ser valiente para preguntarle, hay que ser valiente para decirle al Señor aquí están, yo tengo mis monedas, aquí tengo mis redes, ¿qué quiere? Y que Él diga suelta las redes, suelta todo y sígueme. Y a veces dejando atrás incluso afectos, acuérdense de la llamada de Jesús cuando le dice te seguiré Señor pero deja que entierra a mi Padre, deja que los muertos entierran a su muerte, y te sigan. O sea que la llamada del Señor es radical y hay que aprender a abrir el corazón, escuchar al Señor y cuando el Señor te diga no te atrevas a mirar para atrás. Puede haber dudas, puede haber luchas, pero hay que abrir el corazón y hay que abrir completamente la vida a Cristo. Créanmelo, da una gran satisfacción cuando alguien se atreve a responder al Señor. Para mí, el día en que yo respondí, el día que tomé la decisión, ese día que yo caí en la cuenta, que el Señor me llamó el día anterior, y el día siguiente caí en la cuenta que era 14 de enero del 1985. Ese día no tuve nunca más dudas y fueron los días más felices. No los cambiaría por nada. He pasado trabajo, ¿sí? He sabido, como dice San Pablo, estar en la abundancia, en la escasez, en las dificultades, pero en todo saber que hay una esperanza y saber que cuando uno se atreve a seguir al Señor, no le faltará nada, nunca le faltará nada. Y ese es uno de los grandes miedos para seguirlo. Y si después no tengo nada, y si después me falta, ¿quién me lo va a conseguir? Y es muy peligroso, estas dudas son peligrosas porque le hacen a uno a veces frenarse ante la llamada del Señor. Muchos jóvenes son llamados. Yo no tengo la menor duda de que hay una gran cantidad de jóvenes en la República Dominicana llamados al sacerdocio pero que le han cogido miedo o los han educado para que nieguen los valores del Evangelio o los han educado incluso con miedo a responder al Señor. A veces da miedo negar todo para seguir al Señor, pero créanmelo, los jóvenes que están siendo llamados tienen que aprender a acercarse al párroco, tienen que atrever a acercarse al seminario, tienen que atrever a darse una vuelta, dense una vuelta por el seminario y ve allí 200 y 300 jóvenes en el seminario cantando, celebrando la Eucaristía, estudiando felices. Sería muy sano que los jóvenes que sienten una cierta, hay una especie como de piquiña, o sea, una especie de sensación de que están llamados, vaya al seminario, el seminario mayor está en la luna y hay que hacer con Sarasota. Usted entra ahí, le van a preguntar para ayudarlo para dónde quiere ir, pero si usted quiere celebrar y ver y estar en una misa o en una actividad donde están los jóvenes que están respondiendo a la llamada del Señor, créanme, usted se va a llenar de entusiasmo, va a ver que este mundo no se ha acabado, porque hay mucha gente que quisiera que la iglesia se acabara, créanmelo, hay mucha gente que quiere desaparecer de la paz de la tierra a la iglesia católica y de entre esos hay muchos en nuestro país y que lo escriben en las redes sociales lo escriben con una desfachatez y con un rencor por dentro que eso es inaudito, es extraño, pero la iglesia va a seguir el curso que Dios le pide y va a llamar a los suyos y los que se atrevan van a responder y van a recibir el ciento por uno. Jesús prometió, yo les aseguro que todo aquel que deje casa, padre, recibida, en esta vida siento por uno y en la otra la vida eterna. La promesa del caminar por la salvación de los demás, la belleza de ser pastor, al joven que está siendo llamado a ser sacerdote que responda, que no tenga miedo, que se acerque, que no salga huyendo como Jonás, sino que se acerque y vea lo que pasa en el seminario cuando un joven se atreve a responder. Que vea esa cara de alegría, que vea ese gozo, que vea la pureza de corazón que hay, que vea ese ambiente y descubra la belleza de responder al Señor. El Señor llama, está a la puerta y toca. Muchos jóvenes están siendo llamados. Yo tenía novia antes de entrar al seminario y tuve que dejar la novia. Tenía muy buen trabajo, tenía un trabajo que era director de presupuestos de una importante compañía y tuve que dejarlo. Tenía carrera, carrera de economía, tuve que dejar todo eso. Créamelo, mientras a más cosas renuncié, más cosas sentí que tenía. Porque la renuncia a las cosas del mundo les proporciona al joven la belleza de la riqueza del reino de Dios entrando en su corazón. Respondan a la llamada, atrévanse en ese cerdo, no tengan miedo, no digan y si me faltan las fuerzas, te van a faltar siempre, pero las que no te van a faltar son las fuerzas de Cristo para asistirte. Que te va a faltar tener cosas, te va a faltar muchas cosas, pero Cristo Jesús va a asistir y va a llevar adelante la obra buena que comienza en ti. Que el Señor nos ayude y a imagen del buen pastor todos sigamos constituyendo el frágil rebaño de Cristo que encuentra solamente su fortaleza en él, en el buen pastor, en aquel que conduce nuestra vida y que está destinada a conducirse hasta la vida eterna. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca en este domingo y sigamos orando por los candidatos al sacerdote. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe juntos diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo lo he hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar padeció y fue sepultado y resultó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha en el Padre y de nuevo y de nuevo vendrá por gloria para buscar a los hijos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y leador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un sorbo altísimo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro en medio de la alegría de la Pascua queridos hermanos oremos a Dios con insistencia para que así como escucha las preces y súplicas de su hijo amado se digne atender también nuestras humildes peticiones para que el Papa los Obispos los Sacerdotes y demás Ministros que sirven al pueblo de Dios apacienten santamente el rebaño a ellos confiado roguemos al Señor para que el Señor dueño supremo del universo nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana roguemos al Señor para que el Señor Jesucristo que ha vencido el dolor se acuerde de los pobres y de los afligidos de los enfermos y de los moribundos y de los que sufren por cualquier causa roguemos al Señor para que aumente entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación de servicio dentro del sacerdocio o de la vida consagrada roguemos al Señor para que Dios bendiga a nuestra comunidad de éxito de éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias roguemos al Señor que roguemos al Señor oh Dios que conoce que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor amén pueden sentarse este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mamar este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mamar gracias al sol y al labrador en el altar florece Señor las espigas los racios que presentamos a Dios lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son pocos los racinos que presentamos a Dios oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor se transformará en nuestro sacrificio para la glasa y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia amén concédenos Señor que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote víctima y altar por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria bendito es el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti bendito es el que viene en nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti hosana 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 este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro asobispo Nicolás de Jesús, y todos los demás asobispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos aquí reunidos y de todos los televidentes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordenen tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifico, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo, Madre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios suyo, Dios Padre suyo, Todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y comés todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Del mismo modo acabado de la cena, tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y bebés todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios mío, creo en ti, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, Al nombre sobre todo, donde a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, donde a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la ablación pura de tu sumo sacerdote Melquisede. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Felicidad, Perpetua, y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a pedir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, te has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine. En nuestro corazón. He ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Dichosos los que le siguen, ten piedad. He ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado. Dichosos los que le siguen, ten piedad. Danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el pastor que da la vida por sus ovejas. Él nos trae la salvación. Dichosos nosotros que hemos sido llamados a participar de esta mesa. Señor, no sé que no viendes que viendes a mi casa, pero la palabra tú llevas cara para sanar. A ver, por ejemplo, no sé que no vienes que viendes a mi casa. Puedo presentar aquí todo el cual. Gracias. Fueros por Dios. Amén. Fueros por Dios. Fueros por Dios. Amén. Por las sendas de justicia. Por amor de su nombre. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Aunque pase por valles. Tenebroso. Ningún mal yo temeré. Junto a mí. Tu callado y tu vara. Ellos son mi consuelo. Ante mí. Tú preparas una mesa. Frente a mí se ha persaglió. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Le damos gracias Señor. Le damos gracias. Gracias. Porque eres el pastor de tu rebaño. Y nos cuidas como las ovejas cuida el pastor. Conoce nuestras debilidades. Y nos quieres levantar con tu fortaleza. Te damos gracias Señor. Por tantas vocaciones sacerdotales. Que a lo largo de la historia. Se han suscitado en la iglesia. Pero cumplimos con el mandato que haces tú. Oren al dueño de la mies. Para que envíe obreros a la mies. Porque la mies es mucha. Y son pocos los obreros. Nunca serán suficientes. Te pido por todos los jóvenes. Que sienten inquietudes sacerdotales. Que han venido a su mente. En más de una ocasión. La posibilidad. De hacerse sacerdote. Te pido que los bendigas. Que les des ánimo. Fortaleza. Y sobre todo. Confianza en ti. Porque Señor. ¿En quién podríamos confiar. Si no en ti. Tú que dijiste. Sin mí. No pueden hacer. Nada. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Señor que nos llama. Y eres el Señor que también nos das. La fortaleza y la valentía. Para poder responder. Bendice a la República Dominicana y al mundo. Con muchas vocaciones. Sacerdotales. Y de vida consagrada. Amén. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Es Jesús mi pastor. Nada me falta. Nada me falta. Oremos. Pastor bueno. Vela con solicitud sobre nosotros. Y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu hijo. Pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También es un deber de la iglesia. Y lo recuerdo. Sostener el seminario. El que puede dar poco da poco. Y el que puede dar mucho que lo dé. Pero hay que sostener. Los seminaristas deben prepararse. Y necesitan estar concentrados en sus estudios. Y en su preparación teológica. Filosófica. Y sacerdotal. Por lo tanto es el pueblo de Dios nosotros los que estamos llamados a sostener el seminario. Por lo tanto vayan a su espado. Vayan al seminario mismo. De una u otra manera vamos a sostener a estos valientes jóvenes. Que son los que van a final de cuentas a confesarnos. A confesar a nuestros hijos. Van a enterrarnos a nosotros cuando nos muramos. Van a casar a los hijos de ustedes. Van a celebrar la misa. Van a alimentar con la palabra al pueblo de Dios. Y todo dependerá en una parte de lo que nosotros colaboramos sosteniéndonos. Todo lo demás dependerá de la gracia de Dios. Claro está. Pero vamos a orar. Y sobre todo más que sostener. Sobre todo orar. Durante el día de hoy deben cuando le venga a la mente. Recuerde, pida. El Señor manda muchos obreros a la mesa. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. De menos las gracias a Dios. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, por la eternidad.